Y tiene una indicación. Nosotros lo que hicimos es parte del juego, no cómo tenés que cortar. O sea, ahí ya es el primer error tuyo. Una cosa es decirle cómo era el juego que lo explicó el conductor y otra cosa es decirle cómo tenía que cortar. A vos te dijeron por dónde tenías que subir y de hecho por eso tuvo que hacerse de vuelta la H. Vos estabas subiendo correctamente. Por el medio, sí, sí. Y se veía muy claramente que Martín te dice... Por el medio. Bueno, eso no es una indicación acerca de cómo tenés que hacer algo en la H. No, porque es una regla. Vos podés indicar por la derecha, por la izquierda. Lo que no podés decir es, Sabri, subí con el pie doblado porque es más fácil. Eso no puede... Cómo hacerlo, pero sí podés indicar si te perdés. Pero vos sentís, Sabri, que si hubieras ganado en esa H, hubieras tenido legitimidad. Digo, porque de última parecía que no hubieras cumplido las reglas. Yo digo, es polémico que se haya vuelto a hacer la H, pero es cierto que quizás si hubieras quedado y se hubiera ido lisa, también el clima hubiera sido raro, porque hubieras ganado sin cumplir cuáles eran las reglas. Mirá, si es algo que es ilegal, obviamente no lo quiero hacer y no me parece correcto. Pero sí han pasado cosas, muchas cosas. De hecho, no me voy a poner a ver todos los takes, pero digo, si vos ves algunas H, ves algunos juegos, siempre hubo cosas que no estuvieron, que hicieron los dos participantes. Y que sin embargo no se tuvieron a dar en cuenta. Y sin embargo no se tuvieron. También el chino muchas veces no, siempre te va indicando, te dice, no, por ahí no, a mí justo ese día no te dijo nada. Pero Martín fue el que te dio la indicación y por eso falló nada. No, pero al margen de eso, el chino siempre te dice... Pero afuera también, claro, afuera también le dijeron, por afuera, Sabri, gritaron a los chicos de los juegos. El chino siempre te va indicando, te dice, no, Sabri, por ahí no, a mí no me dijo nada, que yo lo hablé con el chino, y digo, chino, no me dijiste por ahí, no. ¿Así se lo dijiste? Sí, es que, no, seguramente no, yo soy recalentona, no, no. La que sale de la vaina, hablando de calentona, es Patricia, que no puede creer lo que está pasando. ¿Qué te pasa, Patricia? No, no puedo creer que... ¿Qué pasa, Patricia? Muchachos, siga con el personaje acá afuera. Es decir, o sos así... ¿Vos me quieras evidenciar después de todo lo que dijiste en las redes? ¿Qué evidenciar? ¿Vos te evidenciás solo? Yo sé muy bien quién soy, Patricia, sé muy bien quién soy. Vos moteaste a todos los participantes que estaban haciendo una ficción, que estaban haciendo un programa de un reality, los moteaste a todos, le dijiste un montón de cosas, barradía a Martín, dijiste un montón de barradía a Mía, la verdad que está mal. ¿Qué te corta? ¿Qué te corta? Te digo sinceramente. Pero eso es tu pensamiento, yo te hablé con respeto, recién te conozco y te hablo con respeto, y vos me decís, este muchacho, quizás el personaje lo estás haciendo vos, quizás querías llegar al Hotel de los Famosos a cantar, al debate, quizás el personaje es tuyo, no mío. Está gracioso. ¿Qué querés decir, perdón? ¿Cómo no voy a ir a lo que te dice? Un apodo. Apodo, te dice, mala persona, este es un mono, este es un... Eso es pésimo de alguien que comunica, que sabe que está... O sea, que tiene experiencia. Si vos me decís, Juancito Pérez, te escribe, che, sos esto, listo. Pero ella que tiene experiencia, la verdad... Pero mirá que todos acá tenemos experiencia, y todos tuvimos vos y vos. Pero ninguno de ellos dijo las cosas como dijiste en las redes, Patricia. Más o menos, ¿eh? Y estuviste mal, la verdad te digo. No, no, no estuve mal, estuve bien. Conociendo cómo es esto, que es un programa editado, que es un programa donde todos estamos cobrando un sueldo, donde todos estamos laburando. Lo que se edita es lo que se hace, no se edita lo que no se hace. No, pero el tema es que si yo llego a decir que es un mono, que es un no sé qué, no sé qué, eso, Pato, a mí me matan. Entonces digo, también, digo, lo que yo digo es... Y la amo a Pato, la amo a la... Los amo, o sea, hablo como si fuese mi viejo. No me acuerdo lo del mono. Digo, pero entonces, uno a veces critica y hace lo... O sea, uno habla, no sé, hablan de violencia, y vos ves los comentarios y decís, chicos, pero entonces, ninguno se aguanta un archivo ni dos horas. O sea, es como todos tenemos formas de decir... A veces no digo que sean correctas.